Nos mantenemos en pie de lucha para nos presentar y buscar que el sistema de la universidad por parte de las propias políticas tradicionales del CESAR. Con disturbios dentro de la Universidad Popular del CESAR, jóvenes encapuchados que se hacen llamar Coordinadora F-14 celebraron el Día del Estudiante Caído. Asimismo, a través de un comunicado recordaron que la universidad es sujeto de reparación colectiva por violencia del paramilitarismo que asesinaron a tres estudiantes. Por su parte, el rector del claustro educativo manifestó que ante las reiterativas manifestaciones de los jóvenes encapuchados, podría estar en riesgo la culminación del semestre académico. Estos hechos no afectaron la dinámica de las clases, por lo tanto esperamos poder culminar este semestre con éxito tal como lo tenemos proyectado. Nosotros atendemos todos los requerimientos que en materia de convivencia ciudadana corresponden como los del día de ayer, que había en un grupo de personas haciendo sus arengas dentro del claustro universitario. Nos comunicamos con la rectoría de la universidad. Estábamos atentos a dicho acontecimiento. Nosotros teníamos un componente de uniformados ahí cercano. Tomamos las medidas correspondientes de desviar sobre la vía pública, las vías principales, hacer los desvíos para que pronto no escalara a mayores situaciones. Ahí lo que nos interesa es que lo que quieran manifestar dichas personas, sean las que sean, pues que lo hagan. Porque en la Constitución está, en el artículo 27 de la Constitución está, la libre expresión. Hagan su manifestación, den sus arengas, sus mensajes, pero sin violencia. En caso de que eso vaya escalando a violencia, la única persona que puede autorizar el ingreso a la universidad son los directivos de la universidad, el señor rector y obviamente el señor alcalde municipal. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques